No estuvieron esperando varios días para ver si se reabría el debate de adelanto de elecciones pero esperamos por las puras. ¿Qué hacemos Andrea? Ya te he dicho, morir. ¿Qué fue lo que pasó? Estuvimos dos semanas esperando este desenlace mientras el Congreso se iba de vaca... perdón, se iba de semana de representación y luego se tomaba unos días libres. Todo esto con la expectativa de ver qué sucedía con la reconsideración que presentó Jorge Montoya que quería que se vote otra vez por un tema que ya se había aprobado en votación. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¿Qué cosa? Hace menos de dos semanas el Parlamento votó a favor de que se abriera el debate del adelanto de elecciones otra vez. De esta manera la Comisión de Constitución presidida por Hernando Guerra García, nano para los amigos, podría volver a reabrir la propuesta, discutirla y eventualmente pues proponerla para que se lleve a un próximo pleno. Ya saben, para adelantar las elecciones debido a las protestas y las tragedias que se han vivido en las calles pero de las cuales el gobierno parece no darse cuenta todavía. Pero a última hora cuando ya se había aprobado que se reabre el debate el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular presentó una reconsideración al voto y dijo, no, yo quiero que se vote otra vez y ahí con ese pedido terminó la legislatura pasada como cuando una serie termina su temporada en la parte más interesante un cliffhanger de aquellos, ¿ah? Pasaron dos semanas y el día viernes se iba a votar si el Congreso hacía caso o no a Montoya para ver si es que volvían a votar otra vez, otra vez y otra vez realmente para ver si reabrían el debate de adelanto de elecciones. Y al final le dijeron a Jorge Montoya Nosotros vamos a votar por no tomar en cuenta tu pedido de que volvamos a votar por el adelanto de elecciones claramente, ¿no? Dos semanas esperando para que le dijeran que no a Montoya y el adelanto de elecciones se pudiera ver en la Comisión de Constitución. Los mal pensados dirán que ese pedido de volver a votar tenía como intención dilatar la discusión de este proyecto de adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución pero felizmente aquí no somos mal pensados, para nada. ¿Y qué pasará ahora? Te lo cuento. La Comisión de Constitución puede volver a discutir el adelanto de elecciones, elaborar un dictamen y proponérselo a la Oficialía Mayor, a la Mesa Directiva del Congreso para que se vuelva a poner o agendar en un próximo pleno y así podamos volver a votar para el adelanto de elecciones. Algunas conclusiones. Bien difícil que se adelanten las elecciones para el 2023. Dina Boluarte no va a renunciar y además tienen que aprobar el adelanto de elecciones en dos legislaturas con más de 87 votos, o sea que tienen todo este año para votar o para decidir. Y dos, ya te hemos explicado en este video cuáles son los partidos que están aptos para presentar candidatos al Congreso y a la Presidencia en caso de adelantarse elecciones. Si todavía no lo has visto te dejamos aquí el enlace para que sigas llorando junto con nosotros. Porque efectivamente que se adelanten las elecciones, si bien puede ser una salida a la crisis que estamos viviendo política y socialmente, no necesariamente hará que tengamos unos mejores candidatos. Para eso se vienen las reformas que te vamos a explicar en un próximo video. ¿Y tú qué piensas de la reconsideración, de la reconsideración, de la reconsideración, de la votación, de la reconsideración?